¿Qué situación está el conflicto hoy y cómo está la situación de los despidos allí en el sector? Bueno, mira, el conflicto hoy en día está bastante trabado. Hace unos días 57 gendarmes y 6 suboficiales mayores recibieron la baja, sumándose a los gendarmes que ya fueron dados de baja en el mes de octubre cuando se originó todo este reclamo. O sea, el reclamo es un reclamo salarial, un reclamo para mejorar todo lo que es la parte laboral y también sobre las obras sociales, el blanqueo de los sueldos, ya que el 70% de lo que está cobrando hoy en día un gendarme está en negro. Bueno, ¿cuál ha sido la postura que han tomado los superiores dentro de la fuerza en relación al reclamo? La postura es totalmente nula. Este reclamo es a base de lo que es el suboficial y el gendarme. Los oficiales están a un costado, no participan en nada y al revés. Los oficiales ayudaron a que los gendarmes sean puestos en disponibilidad o dados de baja, ya que estuvieron haciendo las marcaciones dentro de los videos que hubo cuando fue el reclamo. Los oficiales se dedicaron a marcar los hombres, o sea, a reconocer a la gente. Quiere decir que ayudaron a la superioridad en lugar de ayudar al gendarme. Bueno, si querés, podés repetirnos brevemente cuáles son las demandas que están planteando hoy por hoy ustedes, desde como vos, como familiar y bueno, los gendarmes en sí. Bueno, principalmente es el blanqueo del sueldo, el 70%, ya que cuando el gendarme se jubila pasa a cobrar una mínima parte, o sea, de un sueldo de 5.000 pesos pasa a cobrar entre 500 y 1.000 pesos porque se toma solamente el 30% del haber y se está reclamando una obra social justa que dentro del interior del país se pueda utilizar, ya que en el interior del país es cuando más se ve la deficiencia de la obra social. Se está reclamando todo lo que es la forma laboral, que no se le siga descontando la ropa, no se le siga descontando la compra de los chalecos antibalas, que acá el gendarme, por ejemplo, si se los trae, que le dicen tres meses, se los está dejando más de un año y al estar acá tienen que estar pagando doble alquiler, doble alimento, así que bueno, se está pidiendo una mejor condición laboral. Bueno, también queremos aclarar de que todo lo que se está sufriendo el gendarme a nivel nacional está sufriendo como toda la sociedad hoy en día, las peores condiciones laborales, el sueldo que no alcanza, la verdad que el gendarme está trabajando en una forma precaria y esto pasa en todos lados, o sea que nosotros nos integramos a cómo está el país hoy en día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!